Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver dos aplicaciones para Ubuntu Touch cómo van evolucionando. Por un lado la terminal y por otro el navegador. Las dos escritas en QT. El terminal como vemos se abre aquí una subpantalla con unas opciones. Salen unos comandos en la parte de arriba y funciona como un terminal pero adaptado a la pantalla de un móvil. Se puede meter comandos y de ahí tiene las opciones. Tiene más teclas de acceso que salen así emergentes. Se puede ampliar. Ahí se le dan las propiedades. Cambia la fuente, los colores, como adaptado a un móvil. Siempre ajustándose a la pantalla. De aquí abajo salen las opciones. Salen más controles, las funciones. F1, F2, F3, F12. Y bueno, esto va tomando algo de aspecto pero siguen con este color grisáceo toda. Y además, está establecido así por convenio que tengan esta presentación. No sé si al final las colorearán o las van a dejar así en el móvil. Pero todas tienen esta estructura. Pues esto es la evolución que va tomando por un lado la aplicación del terminal para Ubuntu Phone. Hemos cambiado la fuente y el color y ahora vamos a ver el navegador. Le he puesto la página Inicio Google. Se abre ahí una pestaña con las ventanas que vamos visitando y el texto se adapta al tamaño de la ventana para simular tableta o teléfono. Vamos a probarlo con la página de Ubuntu. Como veis se adapta. Esto es como si lo hiciéramos con el dedo y no tiene más opciones. Nada más que éstas y luego se puede arrastrar pero no sale nada. Esto es lo último que ha salido en navegador para Ubuntu Touch. Vamos a ver. Veis cómo se adapta el texto. El tamaño como si fuera la pantalla de un móvil. Vamos a ponerlo incluso más estrecho. Así sería una tableta por ejemplo y así sería un móvil. Si le damos aquí a adaptarlo pues se adapta a la pantalla, la página, como si fuera la de un móvil y está en modo texto solo. Así es como navegaríamos desde la pantalla del móvil. Pues estas son las últimas novedades en QT para el Ubuntu Phone. No tienen más historia. Tampoco es que sean espectaculares. Es por ir viendo un poco cómo va funcionando. No tienen grandes opciones pero es lo último que ha salido. Si queréis instalarlo tenéis que tener QT instalado en Ubuntu. Veis cómo se adapta el texto. Os dejaré en la descripción del vídeo los repositorios para instalar los dos programas. Tanto la terminal como el navegador. Pues nada más. Aquí estamos haciendo experimentos con el navegador pero no tiene más que ver. Sale así como una pantallita del móvil. Y vamos, yo lo veo todavía todas las aplicaciones como muy en pañales. Tendrán que evolucionar. Pero estas son las directrices que tienen que seguir. Pues nada. Hasta aquí este repaso a las nuevas aplicaciones del Ubuntu Touch. Un saludo. Veis cómo queda la página de Google para el móvil. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.